Música Hola, hoy os traigo un videotutorial para explicaros cómo utilizar este Geniali para trabajar tanto las figuras como su duración y equivalencias como la creación de ritmos en compás de 2x4, 3x4 y 4x4 Si entramos en la casilla de equivalencias vais a ver que tenéis aquí la estructura para colocar las figuras de mayor a menor duración empezando por la redonda que dura 4 tiempos y nuestros alumnos pueden ver que para completar 4 tiempos que es lo que dura una redonda voy a necesitar 2 blancas 4 negras o las 8 corcheas Esto mismo lo podemos hacer exactamente igual con sus correspondientes silencios Podemos preguntar también a nuestros alumnos ¿Cuántas negras necesitamos para conseguir una redonda? Pues ellos pueden colocar las fichas y comprobar que necesitan 4 negras Si volvemos a la pantalla inicial podremos entrar al Crear ritmos Aquí tenemos una sala donde nuestros alumnos pueden crear sus propios ritmos eligiendo el compás que ellos quieran Por ejemplo, voy a elegir un compás de 3x4 y voy a ir colocando algunas figuras Por ejemplo, para mi primer compás coloco una blanca y una negra y a continuación una línea divisoria Imaginaos que un alumno al completar uno, al completar uno de estos compases por ejemplo, coloca un grupo de 4 semicorcheas 2 corcheas y una blanca y coloca su línea divisoria Ellos mismos pueden tener un control del error lo que en Pedagogía Montessori es bastante habitual y hace que no necesite que el profesor esté en todo momento comprobando el trabajo del alumno sino que ellos mismos son capaces de saber si han tenido algún error o lo han hecho correctamente En este caso estamos trabajando un compás de 3x4 así que el alumno cogería la tarjeta de compás de 3x4 y lo único que tiene que hacer es colocarla sobre cada uno de los compases Vemos que aquí ni sobra ni falta nada así que este compás estaría correctamente elaborado Si nos vamos al segundo nos podemos dar cuenta o el alumno se puede dar cuenta el mismo de que aquí me sobra me sobra algo tengo que quitar algo Si opta por quitar la blanca va a seguir estando mal ya que ahora me falta algo puedo optar por completarlo con un tiempo más y en este caso ya lo tendríamos bien Una vez el alumno decida que ha terminado su trabajo en vez de colocar una línea divisoria puede optar por una doble barra final o por una doble barra de repetición y así nuestros alumnos pueden crear ritmos tanto en la pizarra digital como en su tablet o dispositivo móvil de manera totalmente autónoma y teniendo un completo control del error volvemos a la pantalla inicial y bueno espero que os haya gustado y que os sea de ayuda en vuestras clases ¡Gracias! 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 ¡Gracias!